Bienvenidos a la cocina de papá. Estamos empezando los primeros días de febrero, pero como que todavía se alcanza a sentir la cuesta de enero, pues vamos a preparar una comida prácticamente económica, pero aquí decides qué tan económica la quieres. ¿Por qué qué tan económica? Porque vamos a decidir, o tú vas a decidir, si quieres crema, si quieres salsa, si quieres queso. Por lo mientras, esto sería como que nuestro platillo principal. Unos frijoles refritos que tenemos. Media pechuga, y a la media pechuga la vamos a llevar a la olla express con un cachito de cebolla y un toquecito de sal. Lechuga y tostadas. Eso sería prácticamente nuestra base. Entonces vamos a llevar la media pechuga con poquita agua. Cebolla. Acuérdate que yo casi no utilizo el ajo, entonces solo así. Un poquito de sal. En lo que tienes tu pechuga ya en la lumbre, para que se esté cociendo, nos vamos a ir a picar la lechuga para llevarla también a desinfectar. Solo vamos a utilizar media lechuga, cortada finamente. Dejamos la pechuga aproximadamente, fueron como 25, 27 minutos en la olla express. ¿Cómo contamos el tiempo en la cocción en la olla express? Una vez que empieza a sonar la campana, de ahí empiezas a tomar el tiempo. Si te fijas también nuestra pechuga, ya se siente muy suavecita. Ahora, otra parte, otro punto también es de que tú agarres y pruebes y sientas qué tan dura está tu carne. Está muy suavecita, para mí ya quedó perfecta así. Entonces, ya puedes empezar a deshebrar o a desmenuzar. Si quieres, la haces así en cachos grandes para que se enfríe tu pieza de pollo. Y fíjate que de verdad es muy rápido, económico y sencillo. Y la idea es que busques formas de tratar de economizar. Si te fijas, son pocos los ingredientes, pero que te van a dar una comida de verdad súper, súper, súper deliciosa y que van a comer muy bien todos en casa. Acuérdate lo que yo siempre te he dicho, que el sazón lo pones tú. Tú sabes cuánto de sal, si le quieres poner cebolla, cuánto de cebolla. Si a ti te gusta el ajo, le puedes poner ajo. Para la cocina, de verdad, que no hay límites. Los límites, la imaginación, los sabores, las combinaciones, todo eso lo pones tú. Y ya estoy salivando. Aprovecho aquí para decirte suscríbete, dale manita arriba, compártelo y pon en los comentarios qué otro tipo de platillos te gustaría hacer o que hiciéramos aquí. Y con esta salsa, está súper picosa, pero a mí lo que ya me está haciendo salivar de verdad es mi salsa. Está riquísima, pero también está muy picosa. Está riquísima, pero también está muy picosa.